Música Los problemas que venimos abordando son muy diversos, tienen que ver además con la complejidad del Consejo, el Consejo hoy por hoy reúne, a representantes de distintas dependencias del Estado Provincial, a legisladores de ambas cámaras, a representantes de los municipios de la región capital, que son La Plata, Berizo, Ensenada, Magdalena, Bransen y Punta Indio, a referentes de organizaciones territoriales y sindicales, a organismos de ciencia y tecnología de la región y a representantes de la prácticamente totalidad de las facultades. El Consejo Social se creó en el año 2010, es una instancia que estaba pensada en el espacio de la Ley de Educación Superior, hay otras cosas que en general nosotros discutimos de esa ley, pero esta era una de las cosas que eran positivas y no en todas las universidades se creó este espacio del Consejo Social. En el año 2005 armamos un proyecto de extensión que se denominó Banco Social con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, créditos para pequeños productores y a partir de eso en el año 2008 se crea la Feria Manos de la Tierra que sigue funcionando actualmente, o sea, hace 7 años que viene trabajando tanto la Facultad de Agronomía como la Facultad de Ingeniería. Nosotros como facultad lo que hacemos es traer nuestra agenda de relación con la comunidad, o sea, la extensión no está pensada en la lógica de bajar un conocimiento, sino de articular lo que se produce en la universidad con también con lo que se produce en el territorio, en el barrio, en los distintos lugares. Iniciamos con una comisión de trabajo sobre economía social y solidaria que sobre todo está pensada para fortalecer a los productores de esa economía en términos de lo que tiene que ver con la comercialización, eso deriva hoy en que hay una feria de productores del Consejo Social que se instala el segundo y el tercer viernes de cada mes en la puerta de rectorado y está previsto que la universidad destine un espacio cerrado para la comercialización en el predio del Campo 6 de Agosto en Berizo que va a ser un espacio integral de extensión. Me parece que el Consejo en realidad ha servido, ha tenido el impacto de poder sacar cada vez más la universidad hacia la calle, hacia la afuera como a su vez hacer que las distintas organizaciones puedan conocer y estar participando dentro de la universidad y con lo referente a la economía social, las ferias, este tipo de mercados generan un gran colorido movimiento, le dan mucha más visibilidad a los sectores populares, los sectores que generalmente no tienen oportunidades de comercializar, de conocerse y bueno, entonces esto de estar instalados en un mercado, en un paseo, hace que se puedan conocer más y visibilizar más. Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!